Esta pequeña murió en el incendio, en una vivienda muy precaria de San Rafael, cuando sus padres no se encontraban en el lugar. Ocurrió poco antes de las 14 de ayer, cuando el llamado al 911 alertó sobre el incendio, desarrollándose en una vivienda sobre la ruta 143 y Eduardo Martínez. El personal policial y de bomberos logró sofocar las llamas. De acuerdo a las primeras pericias, la pequeña de nombre Guadalupe Singuri estaba sentada en la silla de comer y murió calcinada. Ocurrió cuando la madre se habría ausentado algunos minutos de la propiedad, mientras la niña estaba almorzando. La gente del servicio de emergencias debió asistir a la mujer, que presentó una crisis nerviosa. Al parecer, un cortocircuito en una conexión clandestina provocó las primeras llamas que rápidamente se propagaron por toda la vivienda. En tanto que los papás fueron llevados a la comisaría, allí se les iba a tomar toda la declaración informativa, para después determinar si son, en este caso, solo testigos o reciben alguna imputación. Vamos a escuchar a Claudio Esquivel, jefe de bomberos del departamento sureño, contando el trabajo que realizaron en el lugar. Al arribo del personal policial, bueno, fueron los primeros en arribar y rompieron una pared para ingresar a ver si podían rescatar al niño, la niña en este caso. Y bueno, lamentablemente la encuentran después de un tiempo, antes de que llegara bomberos, ya que están retiradas los dos cuarteles del lugar. Y contactan el cuerpo sin vida de una menor de dos años y medio de edad, dos años y tres meses. Bueno, ¿se sabe cómo se originó este incendio? Sí, eso está sujeto a toda la investigación que hicimos en el lugar, los elementos que recabamos para la pericia que le vamos a enviar al tribunal interviniente. Lo que sí, bueno, por lo que dan las primeras pruebas, que no sería intencional, sería accidental el hecho. Bueno, ¿la pequeña se encontraba sola en su hogar? Sí, en ese momento he estado por un lapso corto de tiempo, por lo que nos explicaban los familiares, sola en el lugar y, bueno, al sentir los abuelos que vienen al lado una explosión, se dan cuenta de que, bueno, que el inmueble estaba ganado por las llamas y eso es lo que ha ocasionado que a la menor esta le costara la vida, ¿no?